... Etapa más, que termina siendo colocar la última viga de los cuatro viaductos que hemos construido. 95 son la totalidad de vigas que se han colocado, que permiten estos 760 metros, que es la sumatoria de los cuatro viaductos, sortear los lugares más complejos que tenían esta ruta, que sin duda va a terminar siendo fundamental para el turismo de nuestra Córdoba. En general, para quienes transitan, van y vienen desde el valle, detrás de la sierra al resto de los valles, y para los habitantes de Carlos Paz, de Arredondo, de Hicho Cruz, todas localidades que se veían no solamente impactadas en el tránsito con la propia gente que vive, más el turismo que los visita, sino con un turismo de paso que realmente hacía de que quien cruzara todo lo que terminaba siendo el trayecto entre la ruta 34 y la ruta 20 tuviera que sortear 36 semáforos, con toda la demora que esto trae, con la complicación que genera desde el punto de vista ambiental, también porque son muchas horas de tránsito de vehículos que están esperando poder trasladarse, y a eso se suma la seguridad y agilidad que generará esta ruta, que se acorta casi en la mitad del trayecto, porque son 16 kilómetros contra los casi 30 y pico que teníamos del otro sector, por Carlos Paz, exactamente, y que por supuesto termina siendo muy beneficioso también para lo que significa este corredor biooceánico, porque este cruce de altas cumbre con la terminación de la autopista 19, parte que tiene Córdoba en construcción que muy pronto terminamos, el resto está a cargo de nación y esperamos que se termine pronto, permite de que uno pueda llegarse por circunvalación, por autopista 20, por ruta 45 y por esta conectividad, cruzar todo lo que termina siendo el macizo de altas cumbre, y llegar al otro extremo, y que por cierto, ahora el desafío de los próximos años será seguramente construir un tramo de algo más de 35 kilómetros, que es el que permitirá unir en la zona de Arroyo de los Patos con Villa Dolores, y dejar conectada la provincia de Córdoba con la provincia de San Luis. Lamentablemente siempre cuando uno genera una obra, tiene que modificar en algo lo que termina siendo la estructura originaria, pero bueno, si fuese por ello, el hombre estaría todavía viviendo en cavernas, por lo tanto, me parece que cuando la obra se la hace con todo el conocimiento, con toda la tecnología que hoy el hombre dispone, es cierto que la infraestructura en los últimos años ha venido demandando de mayor calidad por parte de todos, no nos olvidemos que el cura brochero lo hacía a mula a este tramo, y hoy estamos hablando de cómo llegar más rápido cuando vamos de vacaciones, o cuando transportamos algo que esté ligado con la producción, pero bueno, el hombre a medida que ha ido avanzando y generando nuevas demandas, ha generado soluciones, esta solución de los viaductos en altura, que termina siendo la primera ruta que nosotros construimos utilizando ese tipo de tecnología, permite que uno tenga que generar menos intervención sobre la montaña, son mucho menos los desmontes de montaña que hay que generar para construir pedraplenes, sobre los cuales luego se construye una ruta, y que permiten precisamente un método ágil, constructivo, y que en este caso, sortear estos barrancos de 5 macizos, que son los que atravesamos con estos viaductos, termina siendo una manera de minimizar el impacto del cual vos te referías. ¿Cuántos kilómetros van a ser desde las cañetas? 16 kilómetros, en realidad desde Falda del Cañete hasta llegar al intercambiador, donde comienza la ruta 34, que une la ruta que viene desde el observatorio, la que viene de dicho cruz, todas las rutas van a quedar interconectadas, también son varias alternativas para circuitos turísticos, y esta va a ser la más corta de todas, son 16 kilómetros rápidos con una vía de trayecto que va a ser muy rápida, yo te diría que desde Falda del Cañete hasta llegar a la ruta 34, en algo más de 15 minutos, uno va a poder llegar yendo a velocidad normal y permitida. ¿Estaba previsto en el proyecto original del camino a las altas cumbres? No, 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 en realidad la ruta de altas cumbres recién hablábamos y están aquí, que invitamos un grupo de los hombres que iniciaron la obra allá por el año 65, 66, que era otra seguramente la realidad tecnológica que utilizaban, y que por cierto, se empezó allí, se hizo en varios tramos, y que el último tramo que tiene que ver con la conexión con la autopista 20, está ya muy avanzado y pronto a terminar, y nos queda todavía para decir, conectamos Córdoba con San Luis, que era el objetivo original, y al final nos queda todavía construir el tramo entre lo que es Villa Dolores y el sector donde llegamos ahora, que es Mina Clavero, en la zona de Nono, que por allí va a estar saliendo un nuevo tramo. Gracias a ustedes. ¿Para cuándo se espera que quede inaugurada esta variante? En primavera, no tenemos la fecha, pero antes de llegar al verano, la gente va a poder transitar sobre esta ruta, va a poder contemplar, este es un balcón espectacular que se puede visualizar, y en primavera la vamos a poder transitar. Sí, bueno, es una obra que estábamos esperando, o sea, con una terminación, donde nos va a facilitar llegar a Córdoba mucho más rápido, también la gente que va para las altas cumbres, ya no va a pasar por nuestra localidad, que teníamos un problema, sobre todo en verano, en los embotellamientos y en todas las dificultades que nos traía, y bueno, o sea, es un progreso, y estamos viendo que San Antonio cada vez está creciendo más, con las nuevas, gracias a la provincia, porque esto lo tenemos que agradecer al gobernador, en el cual ha tenido muy en cuenta nuestra localidad, porque eso es notorio y se ve, y que escuchamos el comentario, sobre todo de gente que viene a visitar San Antonio y ha visto el progreso, o sea que, aparte de ver por primera vez, porque nunca había visto cómo se coloca una viga, la verdad es emocionante estas máquinas, creo que es algo imperdible de verlo, entonces cuando me invitaron le dije que sí, por supuesto iba a estar, porque bueno, ahí hicimos preguntas, que por ahí nosotros no sabemos, no somos ingenieros, sobre todo no soy ingeniera, y me explicaron todo, en qué consiste, cómo son los protectores antisísmicos, o sea que es una obra pensada también, para que no haya riesgos, si hay un movimiento sísmico, el mismo puente, con esos, no sé cómo se llaman, pero unos pilotos que han puesto abajo, es favorecido, o sea que creo que lo único que nos queda, es felicitar a la provincia, porque con esta obra, nosotros nos, es mucho beneficio. Mucho beneficio que se verá en el verano, ¿no? Sí, sí, porque dicen que esta obra, ya va a estar, para el verano va a estar habilitada, así que bueno, bienvenida sea, y a seguir creciendo.